¡Ay, hijo, qué bueno que ya llegaste! Mira, ve todo lo que le compré a la bebé. ¡Ay, mira, ve hasta un teterito rosadito como es hembrita! ¡Ay, Dios mío! ¡Dámela, dámela, dámela, que ya quiero conocerla! ¡Ay, Dios mío, qué bella! ¡Se parece a ti, mi amor! ¡Ay, gracias, su herida, este es un amor! Mamá, aquí también está tu nieta. ¡Ay, está muy bonita, Irene, está linda! Mire, Irene, desde ahorita estaba diciendo, no te voy a poder atender como habíamos acordado. ¿Por qué? Tu hermano y su esposa se van a venir para acá porque yo la voy a ayudar a ella. Y también te voy a vestirme. La casa la puse el nombre de tu hermano. Aquí vamos a vivir tu hermano, su esposa, la bebé y yo. Y aquí no hay lugar para ti. Mamá, pero si tú me prometiste que también me ibas a ayudar con la bebé, tú sabes que yo no puedo porque Jan trabaja y no me va a ayudar. ¿Y tu esposo con el sueldito de albañil no le da para ponerte una empleada que te atienda? Sogrita, pero... Usted se calla. Usted no puede hablar aquí. No puedes opinar. Mamá. Mamá, no te voy a permitir que le falte el respeto a mi marido. No, ya basta. Ay, ya. Vamos, hija, tú no puedes estar tanto tiempo así parada. Eso te hace daño. Y más vale que se vayan ahorita porque no vas a poder estar aquí. Bueno, hermano, felicidades por tu nueva casa. Lo lamento, pero no podrás pasar a mi casa porque mírate cómo estás de sucio, al igual que tu marido. Vamos. Yo no entiendo por qué mi mamá es así conmigo. Yo comprendo que ese es su hijo, pero yo también soy su hija. Sí, mamá. Te comprendo, pero... ¿Qué podemos hacer ante las decisiones de tu madre? No podemos hacer nada. Ella ha decidido quedarse con ellos y, bueno, solamente tenemos que aceptarlo. Me parece justo. Tranquila, mi amor. Yo siempre voy a estar contigo. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a apoyar en todo. ¿Sí? Sí. Vámonos a la casita, ¿vale? Buenas, María. ¿Otra vez llegando tarde? Sí, disculpe. Es que estaba ayudando a mi esposa con la bebé y se me hizo tarde. Mire, entiende que los problemas que usted tenga familiares son aparte del trabajo. Mira cómo está esto. No hemos avanzado absolutamente nada y yo de verdad que no puedo continuar así. Sí, pero tranquila, eso no volverá a pasar, de verdad se lo prometo. Lo siento, pero yo necesito buscar mejor gente. Por favor, no me vaya a despedir, yo necesito el trabajo, tengo una bebé pequeña y mi esposa no trabaja. Yo soy el único sustento de la casa. Y yo necesito terminar este proyecto, así que... De verdad, por favor, no me bote. Lo siento, pero te estás despedido. Mamá, ¿cuándo va a estar lista la comida? Ya tengo demasiada hambre. Ya voy, hijo, en cinco minutos está. Toma, no herita, para que vaya reponiendo fuerza mientras el almuerzo está listo. Gracias, su herita. Mira, mamá, ¿cuándo vamos a comprarle la ropa a la niña? Porque sabes que ella está creciendo y mi ropa también está desgastada. Y tú me dijiste que me ibas a ayudar con eso. Bueno, su herita, y para mí también porque solamente me queda la ropa materna. Y discúlpeme, de verdad que le estamos pidiendo todo esto a usted. Lo que pasa es que mi esposo no ha querido salir a buscar trabajo. Ay, mi amor, ya te dije que estaba haciendo mucho sol, por eso no he salido a buscar trabajo. Ay, tranquilos, tranquilos. Yo te prometí, hijo, que los iba a ayudar. Es más, con mi pensión da para estar tranquilos, vivir nosotros. No se preocupen por eso. Es más, vayan a acomodarse que nos vamos de shopping. Ay, la, oye ya, oye ya voy. Mi amor, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Es que tengo muchos días llegando tarde y la ingeniera habló conmigo. Me dijo que ya no le resultaba que yo llegara todos los días tarde. Y yo buscaba un nuevo personal. Así que me despidió. Ay, mi amor, ¿cómo vamos a hacer con tantas deudas, tantas cosas que hay que pagar? Y las cosas de la bebé. Yo voy a tratar en lo posible de buscar otro trabajo rápido para solucionar esto, Reina. Yo de verdad voy a hacer lo imposible para cuidar de ustedes dos. ¿Cuándo viene mi papá? Ay, tranquila, mi amor, ya tu papá viene con los helados. Sogrita, recuerda que dentro de poco es el cumpleaños número 12 de mi princesa. Tranquila, que ya todo lo tengo planificado. Eso espero, porque ella es nuestra princesa y hay que consentirla en todo, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. ¡Abuelita! Ay, Isabela, quítate que me vas a ensuciar el outfit. Hija, quédate aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mamá? Hola, hija. Hola, Naya, ¿cómo estás? Bien. Mamá, vinimos a hablar con ustedes porque saben que las niñas cumplen años y queríamos celebrarlo juntas. A ver qué les parece. Bueno, hija, tú sabes que ese cumpleaños hay que celebrarlo por todo lo alto. Yo no creo que tu esposo Reini tenga el dinero suficiente para eso. Disculpe, señora, pero yo tengo el dinero suficiente para celebrar el cumpleaños de mi hija. Bueno, ¿sabes qué? Eso tiene que ser con bombos y platillos. Tranquila, así será. Ay, mira, Isabela, mira lo que me regaló mi abuelita. Abuelita, ¿y acaso a mí no me quieres? ¿Por qué nunca me vas a visitar y tampoco me regalas cosas? Ay, no digas eso, hija. Yo sí te quiero y pronto iré a visitarte y a llevarte muchos regalos cuando tenga tiempo. Tranquila, mi amor, que en tu cumpleaños también vas a tener muchos regalos. No te preocupes. Sí, mi amor, de verdad. ¿Y Naya, a ti qué te parece la idea? Ay, bueno, realmente nosotros ya teníamos todo planeado, pero ok, me parece bien. Bueno. Bueno, yo creo que es el momento de retirarnos, ¿verdad? Sí, mi amor. Chao, mamá. Hasta luego. Chao, Naya. Chao. Bueno, tú te volviste loca, Naya. ¿Cómo dijiste que sí? ¿Cómo aceptaste eso? Ya. Mamá, ya Isabela se dio cuenta de todos tus desprecios. No puede ser así, las dos son tus nietas. Ay, tú siempre viendo cosas donde no son. No, mamá. Yo no estoy viendo ninguna cosa donde no lo son. Toda tu atención es para María. Y a mi hija me la dejas por fuera. Esa es tu nieta también. Siempre has querido más a mi hermano que a mí. Yo creo que la mejor decisión que voy a tomar ahorita es dejarte para siempre. A nosotras no nos vuelves a ver más en tu vida. ¿Fuera? ¿Fuera? Me acaban de llamar del hospital y me dijeron que Sergio sufrió un accidente. Que esté en el hospital. Hay que ir rápido. Pero eso no puede ser. Si ese muchacho acaba de salir a comprar las cosas para la comida. No sé, no sé qué pasó, pero tenemos que ir. Pero si eso es aquí cerca, no puede ser. Ay. Pero, Naya, ¿y ese bolso para dónde van? Ah, bueno, señora Cani. Lo que pasa es que luego del accidente que Sergio partiera, quedé como la dueña de la casa y decidí venderla. Mi hija y yo nos vamos fuera del país. Pero, ¿cómo tú me vas a hacer eso? ¿Y tú no te puedes llevar a mi nieta? Su nieta. Esa es otra cosa que quería comentarle, pues Sergio no es su papá. Pero, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo tú no pudiste hacer esto? Y es que yo quería decírselo, pero bueno, sufrió el accidente y ya no está en este mundo y pues no me dio tiempo. Pero aquí están las pruebas de que me su padre. Nosotras nos vamos, que vamos a perder el vuelo. Vamos. Naya, ¿cómo me has podido hacer esto? Ay, Dios mío. Ay, ¿ahora yo qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Dios mío, ¿no? Naya, Dios mío. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Nonó, no.